El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Hola amigos de Vive Digital, hoy tenemos un programa dedicado a los cuidados que debemos tener al navegar por internet. Estuvimos en el lanzamiento de la estrategia En TIC Confío, veremos como usar de manera responsable las TIC y les mostraremos algunos usos increíbles de internet. Por último, Oscar Tujo, piloto de prueba de Fórmula 1, nos revela su experiencia con las TIC. Esto y más aquí en Vive Digital. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital. ¿Sabían que actualmente tenemos más de 5.5 millones de suscriptores a internet en Colombia? Esto significa que más y más ciudadanos se conectan a las redes sociales, descargan videos, trabajan por internet o juegan en línea en otros usos. Por eso es importante que sepamos los cuidados y la seguridad en el ciberespacio. Para promover esa confianza y seguridad en el uso de las TIC, se ha creado En TIC Confío, una iniciativa del plan Vive Digital. Veamos en qué consiste. La iniciativa tiene como objetivo que todas y todos los colombianos y en especial las niñas, niños y jóvenes hagan un uso respetuoso, saludable, responsable y productivo en el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. La estrategia nacional En TIC Confío cuenta con tres líneas generales de desarrollo. Una que tiene que ver con todo el uso productivo e innovador que podemos hacer de las tecnologías. Una segunda línea programática muy importante que tiene que ver con todo el uso respetuoso, saludable que hagamos de la tecnología. Y una tercera línea programática muy importante que es cero tolerancia con la pornografía y la explotación sexual de menores de edad en internet. La estrategia busca involucrar a padres de familia, niños, jóvenes, profesores, rectores, alcaldes y gobernadores de todo el país. Hablar con los jóvenes, prepararlos para los peligros que encuentran en la red, para que de verdad tengamos impacto con una campaña que estamos seguros se va a convertir en la campaña de todos y todas los colombianos. Invitamos a todos los centros educativos, a los gobernadores, a las instituciones, a las alcaldías, a que nos inviten a llevar esa conferencia a todos los rincones del país para que realmente todos nos comprometamos en hacer un uso saludable, respetuoso y seguro de las tecnologías de información y comunicaciones. Una de las formas de proteger nuestra información en las redes es creando contraseñas seguras. Nuestra primera recomendación es, sea creativo, escoja una contraseña que pueda recordar fácilmente, pero que sea difícil de adivinar por otros. Ojo, no de ciberpapaya. Y si no sabe qué significa este término, mejor vea la siguiente nota. ¿Sabes qué es dar ciberpapaya? Sí señora, dar ciberpapaya es exponer información que no es conveniente exponer en la web. Es dar papaya en internet. No, ciberpapaya nunca. Debemos utilizar las tecnologías para el bien y no para el mal. Con esta nueva palabra, los jóvenes entraron a la onda de En Ti Confío, la estrategia que lanzó el Ministerio TIC en un evento realizado en el Colegio Cafán. Lo que estamos haciendo es una gran campaña de capacitación de los usuarios, de los padres, de familia, de los maestros, de los niños, para que utilicemos internet de una forma segura y responsable. Con un concierto del Dr. Crápula y la participación de artistas de la televisión colombiana, estos jóvenes aprendieron los cuidados que se deben tener en internet. Todos tenemos muchos amigos en Facebook. ¿Los conocen ustedes a todos esos amigos? ¿Saben quiénes son? Cuando un menor de edad o menor de 18 años se toma a sí mismo una fotografía y la distribuye, la entrega o la ve, eso se llama sexting. Ojo, evitar los riesgos en la red es otra manera responsable de usar las TIC. En Ti Confío Voy con mi segundo tip de uso responsable de las TIC. Los ciberdelitos se pueden prevenir instalando antivirus en el computador, restringiendo los contactos en las redes sociales y antes de subir cualquier contenido a internet, piense muy bien si le da pena que alguien vea ese contenido. Sobre este tema le preguntamos a nuestros seguidores en Twitter algunos consejos para cuidar a los menores en internet. Tenemos a Javier Triana. Instalar aplicativos para restringir navegación a sitios inseguros. También nos dice Quality IT Solutions, asesoría por cuenta de personas idóneas de conocimiento para controlar su uso. Y finalmente Enrique Olaya nos dice, usar el filtro llamado Naomi es gratis y está diseñado para proteger a los niños. Recuerden que pueden seguirnos y participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Y en Vive Digital nos acompaña una reconocida presentadora de la televisión colombiana. Ella es Inés María Zavarain, presentadora de Noticias. Hola Sandra, muchas gracias por invitarme a tu programa, por invitarnos a tu programa. Cuéntanos, ¿cómo son esos momentos con tus hijos en internet? El internet es una herramienta básica para las tareas, sin duda. Entonces yo diría que eso es como para lo que más usamos el internet en familia. Ahora claro, hay muchos juegos que son más ellos los que me los enseñan. Ellos me dicen, hay que, mira este juego y yo lo quiero bajar. Entonces pues hay una clave en cada uno de los aparatos de la casa y lo bajamos y ahí vamos aprendiendo. Ellos son mucho más ágiles que yo. Los padres de familia enfrentan muchos temores al ver a sus hijos conectados a internet. ¿Qué haces tú como mamá para protegerlos en el ciberespacio? Con Jorge Alfredo pusimos una especie de protección, de seguro, que bueno yo creo que en su momento no estaba como muy, ya fue hace varios años, muy tecnificado porque para cualquier palabra que ponían para una tarea era mamá la clave, mamá la clave, cualquier cosa. Es hoy en día yo creo que hay mejores seguros, pero yo pienso que lo más importante es que uno esté. Por último Inés María, ¿cuál es el consejo que le das a los adultos y a los jóvenes para que disfruten internet sin riesgos? Yo pienso que en la medida de lo posible, si uno está con ellos, uno puede estar seguro. Pero hoy en día existen todos esos seguros y esas páginas que yo creo que si uno como papá sabe que no puede estar en el momento en que los niños están en la casa, tiene que buscar la manera de aplicarlas. Muchas gracias Inés María por acompañarnos en Vive Digital. Y a nuestros televidentes también les recordamos, ojo, cero tolerancia con los delitos en internet. Recordemos que los usos increíbles de internet son infinitos. Internet no es bueno ni malo, depende del uso que le demos. Por ejemplo, hoy en día se puede estudiar, trabajar, jugar y votar. Así lo hizo un grupo de estudiantes en La Guajira, quienes eligieron a su personero usando las TIC. Reducir la abstención y estimular a los votantes en la elección del personero ha sido el mayor impacto del voto electrónico. Así lo evidencian Héctor Andrés, Rosa María y Daniel José, estudiantes de la Institución Educativa Técnico Comercial San José de Maicao, Guajira. La llegada del voto electrónico a mi institución significa mucho, ya que nos ayuda a salir de esa era donde no había nada, todo era manualmente, salir de lo clásico, de lo casual. Para mí es satisfactorio, ya que mediante eso tenemos más facilidad. Es un nuevo mecanismo, es algo nuevo, algo dinámico. El proyecto nace debido a una inquietud que surge, por razón de que los muchachos ya no sentían ese gozo como de elegir a sus candidatos a través del tarjetón o del papel. Viendo el uso de las TIC en la actualidad, decidimos crear un software que nos permitiera que los estudiantes eligieran a sus representantes a través del computador. Como candidato fue muy gratificante, ya que nosotros como institución educativa no estamos acostumbrados a este tipo de tecnología. Fue mucho más fácil. La experiencia fue muy novedosa y fue muy impactante. Se pudo evidenciar ese margen del 10% de abstención que hubo, que antes era mucho mayor, antes era del 40, del 35%. Son 3.000 estudiantes de esta institución que ya entraron en la era del voto digital, gracias al software desarrollado en la formación recibida por los docentes a través de computadores para educar. También a través de Internet, niños y jóvenes encuentran una sección para ellos en cada sitio web de las instituciones públicas. Desde allí pueden jugar, estudiar, compartir y aprender sobre el clima, transporte, derechos humanos o medio ambiente. Veamos cómo funciona el gobierno en línea para los nativos digitales. Los niños también hacen parte del gobierno en línea. Todos los sitios web de las entidades públicas tienen una sección para niños. Búscala, aprende y diviértete. En estos sitios, además de acceder a información del Estado, un niño puede jugar, encontrar información para las tareas y compartir con otros niños. Por ejemplo, para conocer sobre el clima, el calentamiento global y demás temas relacionados con el medio ambiente, puedes acceder al sitio web del IDEAM. En la página del Ministerio de Transporte encuentras juegos, una galería y toda la información de cómo funciona el tema de movilidad en el país. Si quieres saber si lo que consumes está cuidado o no por el gobierno, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos te cuenta de forma didáctica cómo hacerlo. En el parche de la Regis sabrás los documentos que te identifican como ciudadano colombiano y cuáles son los requisitos. En el Ministerio de Salud, la sección de niños se llama País Protegido y puedes conocer sobre derechos, higiene, vacunas, mascotas y demás. También en los sitios web de las alcaldías y las gobernaciones hay una sección de niños. Puedes buscar según el municipio y departamento que quieras. Y no podía faltar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Allí hay consejos para el buen uso de Internet, recomendaciones y mucha más información que te ayudarán a sacar el mejor provecho a la tecnología. Con esas recomendaciones, el gobierno es más cercano a sus ciudadanos que desde niños pueden enterarse de cómo funciona el Estado. Recuerden que todos podemos acceder a Internet de una manera responsable. Así lo hace Óscar Tunjo, quien a sus 16 años de edad es piloto de prueba de Fórmula 1 y por supuesto un fanático de Internet. Mi nombre es Óscar Tunjo Soy piloto automovilista de Cali, tengo 16 años Tengo 13 años de carrera deportiva Vengo trabajando muy fuertemente para cumplir una meta que es llegar a Fórmula 1 La primera vez que salí del país fue a los 5 años de Italia para ir a una marca de karts a los 8 años Fue mi primer campeonato europeo En el 2006 quedé campeón norteamericano Luego en el 2008 fui a correr a Inglaterra siendo parte del equipo John Gunz, Jóvenes Armas La temporada del 2010 pude ganar una carrera en el Gran Premio de Singapur Yo soy un ciudadano digital porque siempre la tecnología está presente Todo lo que está hecho en el timón es avanzado Tenemos para mover las páginas y poder chequear el balance de frenos La tecnología siempre va a estar ahí presente para tratar de ayudarnos a nosotros los pilotos Siempre es muy importante la parte tecnológica porque va avanzando y cada año van a ir innovando cosas porque la Fórmula 1 está siempre innovando para los carros de calle Siempre es importante estar en las redes sociales Me pueden buscar en arroba Oscar Tunjo en Twitter en Facebook por Oscar Tunjo En mi página es www.oscartunjo.com Mis carreras se están transmitiendo siempre por toda la parte de Internet Las redes sociales serán parte de nosotros Siempre estarán ahí presentes Podemos estar comunicando nuestros resultados Cómo nos van las carreras, en los entrenos Y bueno, gracias a José tengo varios seguidores que están ahí pendientes y me están apoyando Ahora mi último consejo de uso responsable de las TIC Si sabes de algún caso o eres víctima de la pornografía infantil denuncia A continuación la teniente Claudia Pestana de la Dijín nos explica cómo denunciar este u otros delitos informáticos En la Dijín manejamos todos los delitos informáticos Todas aquellas actuaciones delictivas que se presentan a través de un medio tecnológico Nuestro programa Bandera es el CAI Virtual porque las denuncias son muchas Las preguntas de la ciudadanía en general sobre todo de los padres de familia A diario recibimos unas 50, 60, 70 llamadas En el chat nos llegan 90 personas Básicamente la pornografía infantil, el ciberbullying y todas estas conductas que se presentan Las injurias y las calumnias las lesiones psicológicas o las lesiones personales Podemos catalogarlo como un delito, las agresiones Se dice que la pornografía infantil solamente es el contacto que hay entre el adulto y un menor de edad pero la pornografía infantil es toda representación real o simulada Utilizan es un vehículo y en este caso es la tecnología para agredir pero sigue siendo delito El que exhiba, promueva, fabrique, distribuya, almacene Donde está involucrado un menor en actuaciones sexuales que comúnmente hace un adulto es un delito Entonces tener muy en cuenta eso Listo, yo ingreso a Internet y yo coloco un perfil falso Piensa que por colocar información falsa las autoridades si está cometiendo un delito no van a llegar hasta allá Entonces todo lo que se hace en Internet se le puede hacer seguimiento El consejo primordial es que sean tal cual lo que hacen en su vida real lo hagan en la vida virtual También a través del portal www.teprotejo.org pueden hacer sus denuncias Por ahora los invito a ver los avances en Colombia en el uso y masificación de las TIC El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Diego Molano Vega visitó Cali en donde se reunió con el alcalde de esta ciudad Rodrigo Guerrero Velasco para hacer un seguimiento a los avances TIC de la región y firmar un acuerdo de entendimiento por más de 32 mil millones de pesos que ayudarán a la capital del Valle a ser una ciudad más próspera con más empleo y desarrollo gracias al uso del Internet y la implementación del teletrabajo El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones presentaron un sitio web y una línea de información al ciudadano para dar a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para combatir el hurto de equipos terminales móviles El sistema que arranca a funcionar el 1 de octubre requiere de la acción de los usuarios especialmente clientes prepago quienes deberán acercarse, llamar o confirmar virtualmente la propiedad de sus teléfonos El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Diego Molano Vega visitó la ciudad de Tumaco para impulsar el desarrollo digital del litoral pacífico colombiano En su recorrido por la ciudad el ministro se reunió con el alcalde Víctor Gallo los gremios y el sector académico Hemos cerrado un acuerdo con el alcalde para poner más de 4.300 computadores en el municipio y además capacitar al 100% de los maestros Asimismo cerramos un acuerdo para poner dos puntos viva y digital El primero lo inauguraremos ahora en septiembre y el segundo en el mes de febrero del próximo año y de esta forma pues Tumaco va cada vez pasando a otro nivel mejorando el internet haciendo que haya más internet sobre todo en estratos bajos y de esta forma contribuimos desde las TIC a reducir la pobreza Queremos compartirle a todos los colombianos y colombianas Los resultados de esta primera convocatoria de talento digital específicamente en formación para el desarrollo de software se apropiaron 36 mil millones de pesos 1.405 solicitudes para estudiar programas técnicos, tecnológicos, profesionales y también de maestría El 93% de estas solicitudes están orientadas a estudios en Colombia y el 7% a estudio en el exterior El 91% de las solicitudes fueron de estratos 1, 2 y 3 Pilas a esta cifra Gracias a Vive Digital el 31.6% de los hogares colombianos tienen acceso a internet Debido a esa masificación de las TIC es que más colombianos están conectados a las redes sociales como Twitter Si no sabe cómo funciona esta red social es el momento de ver la siguiente nota para aprender a ser todo un tuitero Con En TIC Confío sabrás usar de manera responsable las TIC Hoy hablaremos de Twitter una red social que se ha vuelto muy popular Todo lo que quieras decir lo debes hacer solamente usando 140 caracteres Con Twitter te puedes enterar de lo que sucede en tiempo real en tu ciudad y en el mundo Noticias de actualidad, música, arte, política, economía y mucho más Abrir una cuenta es facilísimo Entra a www.twitter.com Ingresa tus datos personales Nombre, correo electrónico y clave Elige tu nombre de usuario Personaliza tu perfil Escoge tu avatar Elige los usuarios que quieras seguir Y estarás listo para escribir tu primer tweet Si lo quieres dirigir a alguien solamente debes poner arroba antes del nombre Con Twitter llegó un nuevo vocabulario que es muy importante que conozcas Avatar Es la imagen o fotografía que tú usas para que te identifique Timeline o línea de tiempo Es la lista de tweets de las personas que tú sigues RT o retweets Es cuando enviamos un tweet escrito por otra persona Mensajes directos o MD Son mensajes privados Hashtag o etiqueta temática Es una palabra o frase que es antecedida por el signo numeral TT, trend topic o tema de moda Cuando muchas personas utilizan la misma etiqueta en sus tweets Se convierten en temas de moda Antes de irnos te tenemos algunos consejos para usarlo de manera segura Selecciona bien a quien seguir para que obtengas información que realmente te interese Interactúa con tus seguidores Comparte tweets con ellos Usa etiquetas poniendo el signo numeral antes de la palabra Confía en las TIC En TIC Confío Utilizando las redes sociales o los celulares E inclusive los juegos en línea Se puede cometer un delito conocido como el ciberacoso o cibermatoneo ¿Qué hacer en estos casos? Veamos la siguiente nota El matoneo o el bullying Estas son expresiones para hacer referencia a la violencia que se vive en los colegios En las escuelas por parte de niños Que son víctimas de otros compañeros tal vez mayores Pueden ser sometidos a calumnias a través de las redes sociales Como adjudicarles conductas o comportamientos que nada tienen que ver con el niño Yo fui víctima del matoneo digital Ella sí comenzó a sentirse depresiva, triste Hasta que un día yo accedí a su face y le vi ese mensaje En un momento, un día dejé mi facebook abierto Y uno de mis compañeros lo cogió Mis amigos empezaron a montármela Empezaron a publicar muchas cosas en mi muro Con el tiempo comenzaron a escribirle a sus compañeros otras cosas, insinuaciones Tuvo problemas con los profesores Y ya el problema siguió creciendo Llegó un caso que fue para problemas Que mis papás llegaron a sacarme el colegio Una decisión con la señora rectora Algunos profesores Ya que sus compañeros la amenazaban, se burlaban Este tipo de actitudes obviamente sobre el niño o la niña Que son objeto de la violencia Pueden generar conflictos muy graves Depresiones, deseos de no regresar al colegio A veces incluso se han visto casos de suicidio Eso no es cualquier juego Sino eso puede llevar a muchos problemas Lo más importante que es la comunicación entre padres e hijos Creo que es muy importante que los hijos no tengan el temor De siempre encontrar en sus padres un confidente a quien contarle las cosas Es importante también que los papás le estén revisando a sus hijos, su Facebook Los correos, revisen con quién hablan, qué hablan, qué dicen Las redes sociales son un arma de doble filo y muy peligrosa Para bien y para mal Es importante también seguir el control de todas las edades Y mantener el diálogo y una buena amistad Para que este matoneo digital que se está viendo hoy día muchos de los colegios No los vaya a llevar a causas o consecuencias más grandes y más graves En caso de cualquier delito informático es importante denunciar para contrarrestar estas situaciones Para terminar este capítulo la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay Nos muestra cómo la gente de todo el mundo está usando internet de manera increíble Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M, Carolina Hoyos Tevis, viceministra TIC Como estamos presentándole al país nuestra iniciativa de ENTIC, Confío Aprovecho nuestra sección de contenidos digitales para mostrarle algunos usos increíbles del internet Les quiero mencionar varias de las cosas que están a nuestro alcance Cuando se usa de manera responsable las TIC Veamos el primer caso ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con ir al Museo de Luz en París? Pues con internet, desde su página web Ahora podemos hacer recorridos virtuales de 360 grados en las Antigüedades Egipcias La Galería Apolón y los restos de la Fosa del Museo Veamos esta maravilla Muy bien, de igual forma podemos visitar virtualmente la Galería Nacional del Museo de Londres El Museo Metropolitano de Nueva York Y más de 150 museos en 40 países del mundo Gracias a Google Art Project Todo desde nuestras casas, con familia a bordo y a unos cuantos clics de distancia Ahora veamos otro uso increíble del internet ¿Recuerdan que hace algún tiempo para hacer una carrera o posgrado en Estados Unidos o Japón o cualquier otra parte del mundo era indispensable desplazarse para dedicarse a estudiar por varios años? Pues hoy en día podemos estudiar en las mejores universidades del mundo sin desplazarnos del país Todo gracias al internet Veamos este testimonio Hola, soy Quiles Moreno Vivo en Bogotá En internet encontré la forma más fácil de estudiar emprendimiento en la Universidad de Stanford Y gracias a internet estoy aplicando todos los principios de emprendimiento para beneficios de mi compañía Muy bien, uno de estos testimonios que nos demuestra que estamos a un clic de distancia de la mejor educación del mundo Y además de estudiar en línea Es increíble como internet le ha permitido a mucha gente común y corriente volverse famosa Destaco el caso de Basque Sound Un grupo de niños mexicanos que subieron un video musical a YouTube Y en pocos meses alcanzaron más de 7 millones de visitas dándole la vuelta al mundo Veamos Así es, y para terminar, aunque también siguiendo con la música Veamos este video tomado de YouTube Donde un grupo de jóvenes está en el metro de Nueva York Dando un concierto Pero lo simpático es que no usan instrumentos tradicionales Sino usan sus celulares Increíble, pues como ven, esos son solo algunos de los usos increíbles del internet Y otras tecnologías que las que actualmente todos los colombianos podemos acceder de manera responsable Teniendo en cuenta que ya contamos con la autopista de la información Ahora nos falta aprovechar los contenidos y las herramientas Por último, los invito a que visiten la página web de NTIC Confío para aprender a usar las TIC de manera segura y responsable También pueden seguirnos a través de Twitter utilizando el hashtag numeral contenidos digitales Les mando un abrazo digital para todos Amigos, hemos llegado al final de este capítulo Los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías Para ello pueden escribirnos a programatv arroba vivedigital.gov.co Y visitarnos en www.mintic.gov.co Chao, nos vemos en la red Viver digital Viver digital Tecnología para cada colombiano Viver digital Tecnología para cada colombiano Tecnología para cada colombiano Viver digital Tecnología para cada colombiano Tecnología para cada colombiano